Ante la crisis de inseguridad que se vive en el estado de Michoacán y como consecuencia de ello, los asesinatos de al menos cinco candidatos en la entidad, la candidata a la presidencia de la República, Xochitl Gálvez, hizo un llamado al gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, a quien lo invitó a aplicarse en materia de seguridad y a no quedarse callado y no ser sacatón ante los problemas que enfrenta el estado. Que salga de su letargo, que se aplique, sí se puede resolver el tema de la inseguridad, que le exijan al gobierno federal, el gobierno federal no ejerció 50 mil millones de pesos el año pasado y los gobernadores de Morena se quedan callados, no puede ser que defiendan a su gente, que defiendan a su pueblo, que protesten, que levanten la voz, que dejen de ser sacatones, no pueden seguir los gobernadores tan callados y tan sumisos cuando ven lo que está pasando en sus estados. La padecen son los candidatos alcaldes, los diputados locales, porque son los que están más desprotegidos, son los que están más cercanos a la delincuencia, o sea, aquí la mañana hablaba con una persona de un municipio de Zacapu y me dice, es que mi pueblo ya la extorsión está a todo lo que da, o sea, de verdad, y pues obviamente los candidatos alcaldes o ceden ante los delincuentes o los matan. También recordó que Michoacán ha tenido un crecimiento exponencial en el cobro de piso aguacateros y limoneros, al igual que las extorsiones, por lo cual fue enfática que hay que entrarle de fondo al tema de seguridad, pues esa ola de violencia también ha cobrado la vida de más de 500 mujeres en la entidad. En Prometen se van, tenemos que entrarle al tema de la seguridad de fondo, 500 mujeres asesinadas en Michoacán, o sea, en Michoacán el cobro de piso y la extorsión han crecido brutalmente con los aguacateros, con los limoneros, o sea, Morena no puede decir que el país está bien, el presidente tiene que asumir su responsabilidad que en cinco años no quiso asumir y cuando abrazas a las mujeres y cuando te dicen, hace cuatro años murió mi marido, lo asesinaron, desapareció, yo ahora tengo a mi hijo desaparecido, es una locura, es una locura para las mujeres, es una locura para las familias. De ganar, la candidata de Fuerza y Corazón por México hacia la presidencia de la República ratificó su compromiso de poner orden y cero impunidad para los delincuentes que lastiman a los michoacanos y mexicanos. Ángel Martínez en las imágenes reportó para Noti 13 a Mayrani Gutiérrez.